¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos venciendo gigantes! ¡Vamos siempre adelante! ¡Avancemos pues la victoria nos dio! ¡Vamos venciendo gigantes! ¡Vamos siempre adelante! ¡Avancemos pues la victoria nos dio! ¡Vamos venciendo gigantes! ¡Vamos siempre adelante! ¡Avancemos pues la victoria nos dio! ¡Vamos venciendo gigantes! ¡Vamos siempre adelante! ¡Avancemos pues la victoria nos dio! ¡Vamos venciendo gigantes! ¡Vamos siempre adelante! ¡Avancemos pues la victoria nos dio! ¡La victoria nos dio! ¡Venciendo gigantes! ¡La victoria nos dio! ¡Venciendo gigantes! ¡Venciendo gigantes!